Don Diego es un señor de más de 70 años, que en agosto del 2018 sufrió de un derrame cerebral, lo que le ocasionó que quedara con un retraso mental. Es por eso que su hijo Carlos se quedó al cuidado de él, quien no se tentó el corazón y lo golpeó hasta que el señor pudo escapar. Por eso me acerco a este medio, para que me ayuden, en qué sentido, en el que el maltrato que fue objeto mi papá por mi hermano, hasta ahorita el Ministerio Público le ha dado vueltas, me dicen que se van a acercar, que no se van a acercar, que mi hermano ya tiene un intermediario para que las policías le lleven una carta y no venga a ver a mi papá. La casa de Don Diego se la apropió su hijo Carlos, utilizándola como taller mecánico y como punto de reunión para realizar fiestas, las cuales han sido reportadas en varias ocasiones por tener un nivel de música alto. Beatriz solo busca ayuda, para poder devolverle los sueños y el trabajo que le costó a su papá conseguir esa casa, donde educó a sus hijos para que nunca les faltara nada, y del cual uno de ellos le ha quitado todo por lo que una vez trabajó. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media, 24-7, Fernanda López. Gracias por ver el video.